¿Qué pasa, YouTube? Muy buenas a todos, mi nombre es Diego, que en el mundo de los videojuegos soy Aganawaiti Y hoy estamos aquí con Ander y con Oscar, que me van a ayudar a actualizar el vídeo de faseos Sí, todos los faseos conocidos y por conocer en Fortnite traemos algo súper interesante Básicamente que he traído este vídeo hoy porque se ha descubierto uno de los faseos más gordos que ha habido en la humanidad de Fortnite Y bueno, básicamente muchos pros y mucha gente lo sabrían, pues, pues, tío, eso es más viejo que el arroz, claro Pero los humanos normales, los mortales que jugamos a Fortnite, pues no lo sabíamos Y bueno, pues como siempre faseos, vale, metedos uno dentro del cubo Vale, los faseos, pues eso, los de siempre, ¿no? Este de aquí, que se fasea easy as fuck Bueno, como ya sabéis, lo único que tenéis que hacer para hacerlo es tener o una rampa o un cone y todo así A verle a un picazo a esta pared de madera o a cualquier otra pared que esté a un picazo Os pegáis bien a la pared, ¿vale? Tenéis que estar pegados a la pared y tenéis que dar al botón de picar y al botón de saltar justo a la vez Y si lo hacéis, fasearéis siempre, da igual que lleve 0 de ping o 80 de ping Vais a fasear siempre Luego lo podéis hacer también, metedos dentro, metedos dentro, otro segundo Lo podéis hacer también si vais corriendo y lo castáis justo en el momento exacto De hecho, pasáis de largo y si sois todavía más ágiles Podéis prepararlo de varias maneras, podéis dejar un cono aquí Y si, por ejemplo, la otra persona no tiene cono y está en altura Le podéis meter el conito de dios Que si no lo sabéis, os dejo el vídeo por aquí arriba, el cono de dios, ¿vale? Le meteríais un cono ahí dentro, como veis se ha puesto un cono Rompe el cono O, bueno, le podéis también meter una rampa así Que esto también entra dentro de faseos, ¿vale? Que si hacéis justo aquí, como vais a ver ¿Vale? Ahí se ve justo la rampa, ¿vale? Entonces solo tendréis que mantener pulsado el click Y la rampa pues se pone sola Y pues le he puesto una rampa dentro, ¿sabes? Y si también Y lo que os decía, esto lo podéis preparar de esta manera Le dais el picazo, eleváis el cono Picáis a la vez, le ponéis rampa así Según estáis saltando en el aire, le ponéis la rampa y le editáis de la misma Si lo hacéis todavía rápido Ponla otra vez, última vez ya Si lo hacéis todavía más rápido, quería algo así Y pues nada, se queda en plan error 404, ¿sabes? El hombre Este de aquí ha quedado un poco desactualizado Porque antes hacía sesión un poco Y a poco que esto entraba solo, ¿vale? Y ahora a veces entras, a veces no Como habéis visto ha entrado Pero ha costado bastante entrar Eso sí, por el otro lado ni lo probéis O sea, si lo vais a probar por este lado es imposible Creo Lo hemos probado antes un poco Y no... Ni pa... O sea... Puede que coléis alguna bala Pero, o sea, no Vais a morir 100% Así que este descartado Vale, vamos a ir con los faseos de techo El suelo El ideal sería que hicierais así Reemplazaseis, ¿vale? Bueno Vale, déjame reemplazar Porque si no lo acabamos ¿Vale? Porque estos son faseos Para gente que no tiene buen pin Gracias Porque, eh... Vale Bueno, no, mira, mira Un pequeño tip Pon, 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 pon Pon, pon, pon ¿Cómo podéis reemplazar este cono? Por ejemplo, si es de madera ¿Vale? Va a ser dos picazos siempre Otros materiales tendréis que ajustaros Pero, por ejemplo Para gente que tiene mal pin como yo ¿Cómo reemplazo yo conos a la gente A la que estoy así 8 horas Y soy incapaz de reemplazarle el cono? Pues le hago así Le hago así Me vengo aquí Le hago así Le vengo aquí No sé qué Y voy a reemplazar el cono ¿Has visto? Qué fácil Vale, eh... Conos O sea, un cono O una rampa, ¿vale? Ahora sí, déjame poner la rampa Por favor ¿Vale? ¿Cómo va este faseo? Tal que así Vale, tienes que joder a lo en el suelo ¿Vale? Rompelo Vale Eh... Vale, este faseo A ver, funcionará todavía o no Vale, funciona sin problemas Ya veis que hemos faseado a la primera De hecho Vamos a probarlo también Cuando nos quedamos metidos debajo de un cono Tal que así Tenemos que empujar contra alguna de las direcciones del cono ¿Vale? Y empujar para adentro ¿Vale? Hemos entrado sin problema también Y a ver Eh... ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, y esto lo podéis hacer con cualquier forma de esto Porque si tenéis esto puesto Uy Te he metido la rampa, perdón Si tenéis esto puesto así Podéis fasear solo por aquí Si tenéis esto puesto así Podéis fasear por aquí Incluso así Podéis fasear empujando aquí O si tenéis un cono editado Solo un tail Lo podéis fasear así, ¿vale? Y recordad Si podéis Según faseáis Meter un cono en la box del enemigo Y igual se queda hasta faseándolo Para poder reventarle bien Tenemos esto por aquí ¿Vale? Si el tío está en una... Está elevada Vale, estáis aquí No le empezaréis a disparar Y el tío pondrá suelos, ¿no? Vale Simplemente tendréis que empujar hacia arriba Bueno, de hecho Eh... Le he roto hasta el cono Y se ha caído de murros Sube para arriba Sigue poniendo el cono Vale Y en cuanto atraveséis esto Os holdeará el cono Lo hacéis así también Y le veis que le faseáis Literalmente todo O sea Básicamente Lo que hace esta rampa de aquí Es empujaros hacia arriba ¿Vale? Solo tenéis que estar así Holdear todo Ya está Está a muerte Vale Ese funciona también Y creo que por ahora No hay más faseos Conocidos Bueno, conocidos Que yo conozca Por lo menos Aunque son unos cuantos Pero hemos encontrado Uno de los mejores faseos Que existen en el universo Entonces, por favor Si alguien Muchas veces... ¿Cuántas veces os ha pasado Que se os pone un tío En la pared A dispararos así Como un mogolo ¿Vale? ¿Cuántas veces? Decídmelo ¿Cuántas veces? Muchas, ¿verdad? Y por mucho que le da para adelante Estás yendo para adelante Pero igual solo estás disparando Ve para adelante Ve para adelante ¿Ves? Se está moviendo para adelante No entra, ¿vale? Vale Pues si estáis con vuestro dúo ¿Vale? Es muy interesante Si estáis con vuestro dúo Y vuestro dúo Os empuja corriendo por detrás A la vez que vosotros disparáis Sal, sal, sal Sal, sal, sal Hacedlo Os pasean instantáneo Tío No podéis hacer nada Tío Buah, tío Buah, tío Es que es muy bañado Es muy exagerado Ponte ahí, ponte ahí Dale, dale, dale Entra, entra Solo tenéis que correr detrás de él Mírale, mírale, mírale Es que qué bueno, tío Es mortal A ver, espera Quiero probar una cosa Quiero probar una cosa Métete Yo si apunto aquí arriba Aquí, ¿vale? Puedo disparar A la vez que A la vez que él Me va empujándose hacia adelante Entonces, vete disparando Dale Claro, él ya está adentro Él me sigue holdeando Pero porque tal Pero el otro ya está adentro Y ya está reventándole Vale, yo de normal Estaría aquí disparando Y no entraría Ander holde, tío Yo de normal estaría aquí Y no le, y no le tal Pero claro Si me empujan por detrás Es que Es que Es que Si lo aprendes un poco A hacer con tu dúo, tío O con Es que con tu trío Me da igual, ¿sabes? Es que es literalmente Mira, vente, Oscar Vente aquí, vente aquí Sube conmigo Imaginaos, chicos Que estamos aquí, ¿vale? Y le hemos quitado escudo Lo que sea a este Y se encierra tal Y decimos Tú, tú, va, va, va Empujo yo, empujo yo Dale, 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 dale Tío empieza a disparar Ya está, ya está Pa' adentro, pa' adentro O sea El tío se va a quedar Con una cara en plan de Eh, qué coño acaba de pasar En esta vida Ah, por cierto Creo que hay un faseo más Que me acabo de acordar ahora A ver, enciérrate, Oscar Creo Creo Estás holdeando la pared, ¿no? Vale, eh Creo Que si dejas la pared a un toque Vale, a un toque Bueno, le hago Estaba en 44 también Pero vas Y entras justo Dando un escopetazo Cuando llegas Al tope de la pared ¿Vale? Tal que así A ver Es que esto tiene Esto tiene un timing Eh, exacto ¿Vale? Vale, si tiene 45 La rombo, ¿no? Creo Creo que con 45 La rompo también Vale, a ver ¡Oh! Vale, vale Vamos a probar otra vez Déjame salir Vale, vale Creo que así también Se puede fasear, ¿eh, chicos? Se lo vi a A Clix y a Bugatio Buah, 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 buah Claro ¿Cuál es lo malo Y lo arriesgado este faseo? Que como entras Rompiendo con la escopeta Porque creo que con el fusil No se puede A ver Vale Eh, retiro lo dicho Sí que se puede Vale, entonces la cosa es Tú haces así Y el otro te holdea, ¿no? Haces así Tan, 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 tan Vale Y es que el timing es Súper preciso Mira, pruébalo No, 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 no No puedes quedarte corriendo Tienes que llevar La velocidad de sprint Si no llevas la velocidad de sprint No lo haces ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí, señor! Hola, tío Qué chungo, eh Ahí está Lo que cuesta Cuesta, cuesta Este cuesta hacerlo mucho Pero que sepáis Que también Os lo pueden hacer Sobre todo una persona Que tenga Buen ping Porque cuanto mejor ping Tienes En plan Mejor va la conexión Entre el tiempo que das Tú el click Lo que tarda en dar El escopetazo del juego Y lo que tarda en volver A ponerse una pared Entonces todo eso influye Cuanto más ping tienes Más fácil es que hagas esto ¿Sabes? Pero como veis Se puede Se puede hacer fácil Bueno, aquí dejo a mis chicos Practicando e intentándolo Estos son Todos los faseos conocidos Por el hombre humano Ahora mismo en Fortnite Bueno, por el hombre humano Como he dicho Porque Mongral y esta gente No son humanos Así que bueno Si os conocéis a alguno más Ponedmelo por los comentarios Espero que este vídeo Os haya servido De muchísima ayuda Por favor Deja tu like Suscríbete Usa el mejor código del mundo En la tienda Para apoyarme Código Y por supuesto Acuérdate De que dentro de Seis días Vamos a hacer un torneo De duos ¿Vale? Está en mi vídeo anterior Se saldrá por aquí Por el final Si no, ida a buscarlo Se llama torneo de duos Y bueno Por supuesto Nos vemos como siempre En otros vídeos Con más ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!